Bueno, por fin, haciendo padel surf. Todavía no me he puesto de pie, pero bueno, no me importa. Quiero que vean un poquito el día espectacular. El mar parece una piscina. Y aquí tenemos la malagueta. Aquí estoy, con mi tabla. Y bueno, nada. ¡Disfrutando del día! Un día espectacular de playa y de un poco de padel surf. Un día espectacular de playa y de un poco de padel surf.